Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el español Carlsen Jr. porque el español Carlsen Jr. vuelve a subirse a un coche de Fórmula 1 por primera vez en este 2022 y bueno, como sabemos el piloto madrileño completó satisfactoriamente las pruebas privadas de Scuderia Ferrari y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto madrileño Carlsen Jr. recuperó sensaciones luego del parón invernal europeo y bueno, como sabemos el corredor oriundo de Madrid realizó las primeras vueltas de este año con el coche SF71H en el circuito de pruebas de Fiorano que es propiedad de su equipo, o sea Scuderia Ferrari, bueno, finaliza el mes de enero y comienzan a rugir los motores también llegó el momento de ver a los primeros pilotos en acción con el propósito de ponerse a tono de cara a las pruebas de pretemporada y bueno, esto ya ocurrió con el Scuderia Ferrari y también con el Scuderia Alfa Tauri eso sí, con unos coches con especificación antigua en el caso del madrileño Carlsen Jr. el corredor español por fin pudo sumar sus primeros kilómetros de este año Carlos completó un total de 59 vueltas en el trazado privado de Fiorano con el monoplaza SF71H el coche con el que tanto el alemán Sebastian Vettel como Kimi Raikkonen pusieron en apuros a los del equipo Mercedes-Benz en más de una ocasión en la temporada 2018 y bueno, el piloto con 27 años de edad acumuló 176 kilómetros esta semana en la pista privada italiana el turno de la tarde fue programado para el monegasco Charles Leclerc, o sea su compañero de equipo y bueno, ambos pilotos que buscarán batirse mutuamente nuevamente en la siguiente temporada también presentó su monoplaza al ruso Robert Schwarzman el piloto de la FDA fue el primero en subirse al coche de Scuderia Ferrari en la jornada del miércoles y va a repetir el viernes siendo este el último día de pruebas en el circuito Fiorano bueno, de esta manera la estructura con cuartel central domiciliario Maranello sigue ultimando sus preparativos con el propósito de afrontar de mejor modo posible las pruebas de pretemporada que se van a llevar a cabo en Barcelona entre los días 23 y 25 de febrero y posteriormente en Bahrein entre el 10 y 12 de marzo así mismo Scuderia Ferrari presentará su nuevo coche el próximo día 17 de febrero la cuenta atrás ya comenzó y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao